que viene a presentar su renuncia, eso es imposible. Bueno, imposible o no, ya lo decidí. Me voy de la empacadora. Yo me voy a casar, yo voy a formar una... una familia, así que decidí empezar a trabajar por mi cuenta. Usted no puede renunciar. Tiene un contrato con nosotros que se lo impide. Sí, es cierto. Pero se le olvida que también tengo una vida, señorita. Además, no puedo estar encontrándome con usted fingiendo que soy solo un empleado. No, no tiene que fingirlo. Eso es lo que es. Sí. Un empleado que no puede evitar querer abrazarla y besarla otra vez. Aquí está su contrato. Usted lo conoce y sabe que no puede renunciar. Y que te sientas, mujer, solamente con mí... ¿Usted cree que esto me interesa? ¿Eh? ¿En serio? Déjeme te mostrarle cuánto me interesa su contrato. Usted no puede hacer eso. Sabe que va a tener consecuencias. ¿Cree que esto me importa? ¿De verdad cree que esto me importa? A ver, esas consecuencias no creo que puedan ser peores que su indiferencia. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. En mi última palabra, señorita. Renuncio. Conozco muy bien a los hombres como usted. Piensan que pueden conquistar a todas las mujeres. Y como conmigo no funcionó, ahora usted renuncia solo para dárselas de macho. ¿De macho? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Usted me está hablando en serio? A ver, a ver. No olvide que fui yo quien se postró a sus pies. Yo le abrí mi corazón diciéndole todo lo que sentía y usted me rechazó. ¿Y qué pretendía? ¿Casarse con Estercita y que yo fuera su amante? Por favor, ya deje de fingir que no recuerda. Porque yo mismo le dije, le aseguré, que con una sola palabra suya rompería mi compromiso con Estercita. Pero usted se hizo la suerte. ¿Usted prefirió al otro? ¿O creía que no vi con qué pasión se besaban? ¡Ay, qué pasión! Por favor, ya deje de hacérsela a Martín. Usted decidió lo que más le convenía. Por eso prefirió aceptar a Hernán. ¿Y sabe qué, señorita? Yo hago lo mismo. Ni más ni menos que usted lo mismo. No, prefiero decidir mi vida, aunque no sea con la mujer que amo. A fin de cuentas, usted va a ser una mujer muy feliz, ¿no? Va a ser muy feliz. Usted tiene un marido que tiene todo el dinero del mundo, que me podrá comprar todo lo que le pida. Pero ¿sabe qué? Y que le quede bien claro. Por todo el dinero que tenga, jamás le va a comprar el amor que siento yo. Le deseo buena suerte, señorita. Ojalá sea muy feliz al lado de ese farsante. No, Damián, no puedes irte así. No puedes abandonarme. Soy una cobarde. No poder aceptar que te quiero. Te quiero. Encárgate de ti. Encárgate de ti. Encárgate de ti.